Ustedes saben que yo, si yo tuviera de que vamos a poner una compañía, el único que en verdad se echaba esto arriba, en que ustedes no lo crean a los Fokers, el único que se echaba este problema que yo tengo, tú sabes, me ha cubierto pilas de cosas ya, tú sabes, en que ustedes no lo crean. Puede decir que usted lo vende y que es Fokers, me ha ayudado pilas con el Fokers, en esta etapa. Morfa, tiene que escribirme privado que tenemos que hablar una cosa, Morfa. Cada dos, gracias hermanito, gracias cada dos. ¿Quién va a hacer? Ustedes tienen que pensar nada más, que yo tome esta decisión, como la mente me está calcomiendo, entonces no sabe qué es lo que voy a hacer. ¿Qué sabe? Yo, no, yo, mi amor. El número está ahí, eso es el popular. Gracias, gracias. Sí, eso es para la causa. Yo espero que ustedes, lo que yo estaba diciendo, ustedes lo puedan, tú sabes, subir para todos los lados, si ustedes quieren. Para lo que no, no. Porque, como te digo, el otro día, Maytá, volviendo aquí, tú sabes, estábamos haciendo un video, vi una foto, tú sabes, yo estaba contento y todo, tú sabes. Mucha gente han creído que ese dinero de esas fotos son dinero mío, ni nada, nada de eso, solo de un video. Entonces, tú sabes, la gente está confundida, yo no tengo compañía, ni nada, yo no estoy firmado, ni nada. Tú sabes, no tengo a quien ahora pedir, ni los gastos, ni nada, nada más que a mis fanáticos y a la gente que me quiere. Yo para eso tengo estas redes, yo lo más que soy de música, entonces nosotros estamos aquí un día y no sabemos, mirándote yo estoy en esta cama, hoy. Listo, creo que... Yo no le quiero decir de cuánto que ustedes pueden aportar, para que no se sientan y que con otra vaina, pero ustedes pueden aportar de lo que sea, que es un peso, se les va a agradecer. Eso es para que ustedes vean cómo la vida cambia. No hay que estar agradado de Dios, porque mirando él me tiene aquí un propósito, que mañana tú salgo de esto con Dios. Gracias, Chávez. Y yo le digo, Carole, hay que buscar alguna forma de que nuestros fanáticos no ayuden, pues sabe que nosotros no tenemos compañía. Yo lo único que tengo son secretarias Que trabajan conmigo Amén Y ustedes me ven riendo Una gente como yo Que soy una gente que siempre está ativo Y ese número Se lo están mandando Ese número que están puesto ahí Que lo que tal Es que ustedes ten claro Lo fue que él se ha echado este problema Que yo tengo Él nunca ha dicho una vez Ni yo tenía pensado decirlo Pero estoy teniendo recaída De día así como que me pongo triste No es que de la enfermedad Sino que me pongo triste Que yo estoy sanando bien, gracias a Dios Pero no estoy consiguiendo dinero Y eso me está torturando la mente Porque no sé cómo comer los gastos Y estoy gastando mucho dinero todos los días Y a lo mejor Es que uno tiene estas redes